Bueno, ya va a ser dos años que subí el vídeo de Godzilla Destroya Monster Melee y va a ser un año que subí el vídeo de Godzilla Save Deer. Bueno, pues el tercer año vamos a traer Godzilla Unleashed. Godzilla Unleashed es el tercer y último juego desarrollado por Pipeworks y distribuido por Atari. También fue el juego que menos éxito tuvo de los tres. Debido a que a la versión de Wii se le criticaron los controles, la versión de PS2 es técnicamente Godzilla Save Deer, solo que con los escenarios Unleashed, y la versión de Nintendo DS literalmente no tiene nada que ver. La cantidad de personajes que tiene este juego, la versión de Wii, es inmensa. Es tan inmensa que hasta se dividen en facciones. Y esas facciones son los defensores de la tierra, las fuerzas de defensa global, los alienígenas y los mutantes. El modo historia trata básicamente de lo mismo que los otros dos juegos, pelear contra monstruos a mal salva. Solo que con la diferencia de que depende de los monstruos que derrotes, perjudicará a una facción y a la vez beneficiará a otra. Depende de la facción que hayas escogido, los finales varían. Si has escogido a los defensores de la tierra o a la fuerza de defensa global, los humanos agradecerán a Tukaiyu por haber salvado la tierra. Si escoges a los alienígenas, los Bortak invadirán la tierra. Y si escoges a los mutantes, la tierra entrará en colapso y será destruida. Existe un cuarto final, donde tu monstruo será corrompido por los cristales, da igual que facción sea, y este final se llamará final tirano. Que consiste técnicamente igual que el final de los mutantes, solo que con el monstruo que hayas elegido de otra facción. También estaba planeado hacer una versión de PSP, pero esta versión, por motivos que desconozco, nunca salió. ¡Gracias!